Esta vez voy a cambiar de canal, a que ve yo y la comunidad, Charly Producciones, ay mi gente esto cambió La gente anda diciendo que allá viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo Damas y caballeros le presento al próximo, ustedes lo conocen José Luis del Próximo José Luis Muñoz, el hermano, el próximo, el próximo, todo el mundo lo conoce, el próximo, el próximo José Luis Muñoz, el hermano, el próximo, el próximo, te ve yo, el próximo, el próximo Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar Lo que pasa en Tevello, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa Ahora sí ya, ahora sí ya Ay mi gente esto cambió En Tevello y la comunidad Llega el editorial Con nuestro director, José Luis Muñoz Lerba Continuamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, Tevello y la comunidad Un espacio netamente diferente, donde la obra del pueblo es la obra de mi gente Con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo No olviden que estamos ubicados en nuestra nueva sede En la calle segunda, edificio Los Toneles, oficina 303 Repito, calle segunda, edificio Los Toneles, oficina 303 El día de ayer Escuchamos y fue noticia Muy lamentable, por cierto Del asesinato de dos personas en nuestra querida Buenaventura Uno en el sector del barrio La Independencia Y otro en el sector del R9 Hechos que son lamentables desde todo punto de vista Hechos que nos duele a todo Porque venimos con una tranquilidad absoluta en Buenaventura Pero lo más increíble de todo esto Es que personas inescrupulosas Que se aprovechan de este equipo Llamado celular Y que manejan todas las redes A la hora De haber sucedido estos dos hechos Lamentables desde todo punto de vista Sacaron un video Donde supuestamente Andan unos hombres patrullando Con ametralladoras en todo el centro de la ciudad Dando a entender que no hay seguridad en Buenaventura Dando a entender que la policía no existe Y en esto si me da mucha pena Con estos inescrupulosos Estas personas que no quieren a Buenaventura Hoy la policía está orando Hoy la fuerza pública está orando Hoy la paz está funcionando en Buenaventura Yo no quería tocar el tema Porque ya me veo en la obligación de hacerlo Para la violencia que nosotros vivimos el año pasado Donde no se podía salir después de las 6 de la tarde Hoy todo ha cambiado Y cada vez que aparece una ola de violencia No podemos decir que son los chotas O que son los de pantano No señores No señores Duele Duele la muerte De estos jóvenes Duele Este asesinato Hoy Sus familiares Lo están velando Y les van a dar cristiana sepultura Entonces vamos a aprovecharnos Del dolor De esa tragedia que hoy vive esta familia Como también le está viviendo Nuestro amigo Martillito Que fue asesinado Su hermano Su hijo En la ciudad de Cali Policía En la ciudad de Cali Entonces Aprovechan Vean o si vemos el video O si vemos el video que salió ayer Vean el video Ahí está el video donde sale el muchacho Con la ametralladora Pues déjenme decirle Que ese video Que se repartió en todas las redes sociales Para generar pánico en Buenaventura Es un video musical De un cantante nuestro El maestro Boris Que hizo un video Que se lo vamos a pasar Ahora que yo termine de hablar Vamos a pasar ese video Para que ustedes nos sirven Y estas personas Inescrupulosas Que son sicarios De la información Por internet Hacen circular ese video Para generar ese pánico En Buenaventura Volvieron los chotas Volvieron los espantanos Se están matando entre ellos Yo me pregunto ¿Acaso ustedes Y yo No pasamos una nevedad En tranquilidad Una vez Estos acuerdos Que llegaron estos grupos Chotas, espantanos O Tony y Jerry ¿No volvieron la fiesta En todo Buenaventura? Desde el centro La comuna 1 Hasta la comuna 12 Y hasta hoy La gente se amanece Dos, tres, cuatro O cinco días Bailando ¿Acaso ustedes Esa persona Que le gusta Cebuya En la calle Y no le importa Si el vecino duerme o no Sacan su equipo A cada hora A cada rato Y a cada instante ¿Ustedes no hacían eso? Ahora lo están haciendo Pasan una navidad Tranquilo Sin violencia Sin muerte Entonces ¿Por qué queremos Dañar hoy La imagen de Buenaventura? Con esos videos Que hacen circular Cuando repito Hue un video De una promoción Musical De maestro Boris No quieren hacerle Más daño A Buenaventura Ya tenemos Suficientes Problemas Con que no haya Agua aquí En Buenaventura Tenemos Suficientes Problemas Con que la Canasta Familiar Este por las nubes Tenemos Suficientes Problemas Con que la Gasolina Este De disparada Tenemos Suficientes Problemas Que no sabemos Para donde va La educación En Buenaventura Para que ahora Estos Sicarios De la Información En Internet Quieran Causar El pánico Que quisieron Causar ayer Con ese video Musical Sacado en el Pedacito Yo creo que Ustedes Vean el video Observen El video Del maestro Boris Un video Muy bueno Muy bonito Y muy buena Producción Veámoslo Exigen que por favor Los devuelvan Con vida Un grupo De líderes Sociales Ha sido Secuestrado No quiero estar Sin ti Si tú no estás Aquí Me sobra el aire No quiero estar Así Si tú no estás La gente Se hace nadie Si tú no estás Aquí No sé Qué diablo Se hago Amándote Si tú no estás Aquí Sabrás Que Dios No quiero estar Sin ti Si tú no estás Aquí Que Dios Que Dios no va a entender En un cielo Sin estrellas Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Mi único El paraíso No te vayas Nunca Que no puedo estar Sin ti Amor 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 Si tú te vas De mí Amor Amor No me dejes Nunca Romántico Chico El arquitecto De la salsa ¡Ascéname! Amor 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 Si tú te vas La vida es nada La vida no Podrás seguir Sin ti Así Sin ti Mi vida Amor 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 Te arramar Amor 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 Ahí estaba el video completo Ahí está el video completo Ahora todos problemas en Buenaventura violencia Chota de Pantano Chota de Pantano Espantano Chota Tony Jerry Jerry y todo Ya nomás Ya nomás van a salir con el cuento ahora que te ve yo choto te ve yo espantando no soy ni chota ni soy espantando yo soy el perro que sale en el medio ando la papa los dos ustedes me vieron en eso hicimos todo colocamos ahí y entregamos monseñor encárguese usted porque para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros y por la paz de Buenaventura me la voy a ahogar 100% con todo mi equipo de trabajo llegue el agua hasta donde nos llegue llegue el agua hasta donde nos llegue y no es de ahora para que ahora decimos que como supuestamente anda en campaña que para que el candidato eso no es desde mucho antes desde mucho atrás venimos de esta lucha por la paz de Buenaventura va a montar la chile va a montar el bruto va a montar no olvide el nombre de todos estos muchachos el chino todos ellos sentado dialogando con ellos estaba en el Queremar también estaba en el Naya también va a montar el finado Mincho que es el reyero este es el pecho que está aquí yo si he trabajado por la paz de Buenaventura no es de ahora estaba el guajiro también allá arriba en la boca toma ya para el que de mal no es de ahora que vengo trabajando por la paz ha sido un trabajo silencioso sin protagonismo alguno aunque a mí todo el mundo me conoce como dice la canción a TV yo ¿quién no lo conoce? el finado de Israel también aquí aportamos la paz aquí hemos aportado la paz y seguimos aportando no es de ahora repito hace rato venimos en eso entonces tenemos muchos problemas nosotros demasiado ah que la gente pregunta es que siguen las extorsiones siguen las vacunas hay que averiguar si eso es cierto porque si es cierto también hay que decirlo muchachos no solamente es dejar de asesinar matarse a uno de ustedes mismos no solamente es acabar con la frontera invisible sino también bajarle ostensiblemente a todo lo que le haga daño a Buenaventura todos los muertos en Buenaventura no los chotas los espantanos todo lo que vas haciendo en Buenaventura no es espantanos no es chota esa gente van a dar su vuelta y dicen la hicimos nosotros frentean así nos frentearon mandando comunicados que vamos a adaptar esto aquí por acá y luego mandaron comunicados diciendo que estaban de acuerdo con la paz hoy ellos continúan en su proceso de paz están esperando que el gobierno cumpla están esperando que el gobierno cumpla que el gobierno hasta ahora no ha cumplido todo ha sido un protocolo 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 y nada de nada no es que estén pagando el gobierno en las millonadas no ellos no quieren millonadas estos muchachos lo que quieren es recapacitarse trabajar en lo que ellos saben entregar las armas si tienen problemas judiciales están dispuestos a pagar las penas pero que contraprestaciones hay para ellos es que ellos quieren un bien bienestar para su familia que los capaciten en el área que ellos saben es que quede ese abogado es que quede ese médico es que quede ese empresario es que quede ese sembrador a él su esposa es que la paz es un proceso lecto de sacrificio de dolor de lágrimas pero cuando llega tiene un buen fin y tiene un buen fin y eso no puede negarlo nadie entonces yo los invito a ustedes que Dios no quiera Dios quiera no siga la violencia en Buenaventura pero cada vez que hay uno hecho esto no hagan daño por medio de las redes sociales no manipulen la información de ser venenoso no le hagan más daño a la ciudad mire antes que uno no pudiera suyo no pudiera bajar esa gente todavía andan de un lado al otro sin problema se reúnen ellos mismos no están matando y usted acá tratando porque parece que la guerra hubo un negocio aquí en Buenaventura y algunos malquerientes quieren originar nuevamente sangre en Buenaventura para que los grupos chocos y espantanos se vuelvan a desunir y se vuelvan a matarse entre ellos mismos cosas que ellos han dicho no más no más no más y entonces ¿cuál es el problema de ustedes? ¿vieron el video no? ¿vieron el video? voy a llegar ahí estoy calentando mucho haciendo mucho calor y lo repito mi equipo y yo nos la vamos a seguir jugando por la paz de Buenaventura mi equipo y yo nos la vamos a seguir jugando por la paz de Buenaventura porque lo que nos interesa es una Buenaventura en paz tranquila saludable y que nos vamos a pasar una navidad como la que pasamos es que ustedes ya se olvidan que el comercio se ratificó en Buenaventura que la gente compró en Buenaventura que los comerciantes hicieron su agosto en Buenaventura gracias a qué a estos acuerdos que llegaron a estos grupos que la gente gozó bailó disfrutó gracias a qué a los acuerdos que hicieron estos dos grupos que la gente amaneció se emborrachó gozó disfrutó gracias a qué a estos grupos que las iglesias a los fieles volvieron a la iglesia católica cristiana evangélica a sus templos a sus sermones a sus cultos gracias a quién a estos acuerdos las misas eran las 7 van a las 5 y hoy volvieron a las 7 gracias a quién a estos acuerdos de estos dos grupos y es que tengo que mencionar a estos dos grupos que gracias a Dios a Dios a Dios primero y a este espacio se logró ese acuerdo y luego con la ayuda de Monseñor Rubén Darío Aramillo que se la ha jugado completamente por la paz de Buenaventura están hoy sentados para esperar la contraprestación del gobierno nacional ellos muchachos quieren la paz pues desean prepararse también desean prepararse no están pidiendo ellos curulen el consejo no están pidiendo curulen allá lo de Dile ni ser alcalde ellos no quieren eso no lo que quieren es capacitarse ellos sus esposas sus hijos para que se hagan adelante y ganase la plata no con la movera del dedo sino con el sudor de su frente le habló con mucho gusto su amigo servidor el próximo el próximo el próximo y lo vemos con este video muy bien hecho bien marcado y bien trabajado por nuestro amigo universal 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 aquí no va a haber vencido ni vencedor y si hay un ganador tiene que ser la comunidad bonaverense hombres y mujeres que necesitamos vivir en paz claro que sí nosotros nos levantaremos nos levantaremos debajo del polvo de este dolor juntos estaremos levantando muros de ilusión juntos nos queremos aunque tiembla el mundo y nos dé terror juntos venceremos la voz de mi pueblo nos levantaremos debajo del suelo recuperando sueños recuperando anhelos aunque haya temor y falta de pastillas estaremos cerca sin importar las mías es la pachamama nuestro techo y cama es la gente unida lo que el mundo reclama somos gente que brilla en la ausencia del sol aquí somos familia no solo cuando hay gol ajá héroes de verdad nacidos en barrios nacidos en barrios pagando las euros de sedentarios armados de fuerza y fendios haremos lo que sea necesario nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron sin decir adiós de los que la tierra pagó su voz y construiremos y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió que somos más fuertes cuando hay un Dios que lo que nos hundió que lo que nos hundió que lo que nos hundió rise get up que todo es un set up después de la tormenta la calma nos espera y nunca más regresar a esa normalidad que tienes tu humanidad enferma de vanidad nos contagiaron hace años con odio pero estamos superando ese episodio saldremos mucho mejor mucho más humanos y si tú estás sano extiende tus manos al cielo nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió que somos más fuertes cuando hay unión nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió que somos más fuertes cuando hay unión si se puede 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 nos levantaremos juntos estaremos levantando muros de ilusiones nos queremos si se puede Ecuador juntos juntos venceremos debajo del polvo de este dolor nos levantaremos juntos venceremos todos nos queremos aunque tiembla el mundo y nos dé terror la voz de mi pueblo es la voz de Dios la voz de mi pueblo es la voz de Dios la voz de mi pueblo es la voz de Dios Este fue El Editorial Con el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma Ustedes lo conocen José Luis El Próximo José Luis Muñoz Lerma El Próximo ¿Nos del mundo lo conoce? El Próximo José Luis Muñoz Lerma El Próximo Tepero, Teveyo El Próximo Por la salud La educación Seguridad Ahí él va a estar Por la salud La educación Seguridad Ahí él va a estar Lo que pasa en TV yo, que se sepa Lo que pasa en el distrito, que se sepa Lo que pasa en las comunas, que se sepa Ahora sí, ya, ahora sí, ya